En el Palacio Astoreca se presentó el proyecto Recursos Hídricos de Tarapacá, Diagnóstico y Sistematización de la Información, cuyo objetivo principal es mejorar el conocimiento que se tiene de los recursos hídricos de la región. Ha tenido por objetivo mostrar la primera fase del estudio de cuantificación de recursos hídricos que este centro está realizando y que corresponde a la etapa de diagnóstico. Este es un avance de la primera fase que termina en el mes de agosto y que posteriormente se va a ir actualizando y que muestra todos aquellos estudios que se han realizado desde 1800 aproximadamente hasta el día de hoy. De tal manera de tenerlo disponible y sobre todo hacer una validación de esos estudios para que los datos que se entreguen puedan ser utilizados en los proyectos que se generen. Bueno, participan en este seminario dos investigadores del centro que están a cargo de este estudio de diagnóstico, que es Elizabeth Dictegut, que es una investigadora que hemos contratado en el centro y que proviene de Montpellier en Francia, y Contanza Mas, que es una geógrafa que está encargada de todo lo que es levantamiento de la plataforma de un sistema de información geográfica de todos estos estudios. También se cuenta con la participación del director de la Asociación Americana de Hidrogeólogos de Chile, Pablo Rengifo, y del ingeniero civil Eduardo Varas, quienes hablarán de la importancia que tiene el estudio y los recursos hídricos, sobre todo cuando no hay datos disponibles. Estas charlas tienen un claro objetivo. Bueno, en esta primera fase lo que tiene por objetivo es el centro disponer de una biblioteca física, de todos los estudios que hay sobre recursos hídricos, para que cualquier persona, investigador, no investigador público en general, pueda disponer de esa información la que actualmente se encuentra dispersa, y es muy difícil de ubicarla. Elizabeth Ligtebut, una de las expositoras, nos explica cuáles son los primeros pasos para conocer sobre los recursos hídricos. Esta fase que estamos presentando ahora es recopilar toda la información que ya existe sobre los recursos hídricos de la región. Y la realidad es que hay información, hay datos, lo único es que se encuentra dispersa mucha información en Santiago. Nuestra idea es traerla de vuelta a Iquique, tener aquí un centro de documentación y hacer un análisis de cuál es la imagen de la región hoy en día. La idea es que una vez recopilada la información, se puedan dar los lineamientos de gestión para apoyar con conocimientos concretos al tomar decisiones sobre políticas públicas y mejorar la gestión que se pueda hacer de estos recursos. La práctica, el estudio y la investigación.